Bueno, no sé si estoy grabando, pero voy a hacer esta presentación. En un futuro lejano, una pandemia vírica ha arrastrado a la especie humana hasta la casi completa extinción. Solo subsisten pequeños grupos aislados que sufren una terrible secuela genética, la ceguera. ¿Qué pasa con la pandemia vírica? Hasta aquí la fantasía. Desde finales de 2019, un virus ha puesto el mundo a sus pies. Este ente minúsculo, un coronavirus, que no cualifica ni para ser vivo, ha infectado a casi 400 millones de personas y ha matado a cerca de 6 millones. La sociedad mundial se encuentra en estado de shock. La situación no es nueva ni era imprevisible. La historia está plagada de epidemias devastadoras que han diezmado a poblaciones humanas y de otros seres vivos. Y seguirá ocurriendo. Sin embargo, en un esfuerzo científico y económico sin precedentes, se han producido vacunas específicas de las que se han administrado ya mil millones de dosis.